Inventario 16B50927, corresponde a un Ford Focus modelo 2012, color gris o plata. Presenta daños en la parte frontal. Y daños en el costado derecho, alcanzamos a ver. Descansamos a ver que su puerta delantera derecha se encuentra dañada y suelta. Su espejo derecho también se encuentra roto. Descansamos a ver que el cristal se encuentra tallado. La puerta abollada. El cartón también se encuentra tallado. La parte inferior lo alcanzamos a ver. Su fascia delantera se encuentra suelta. Posiblemente se encuentra dañada. Alcanzamos a ver las rejillas que también se encuentran dañadas. Su emblema. La fascia del lado izquierdo se encuentra rota. Pasamos a la parte frontal. Alcanzamos a ver el cofre dañado. Se encuentra dañado o abollado. Alcanzamos a ver su refuerzo dañado. El condensador suelto. Su condensador alrededor que se encuentran sueltos. El marco posiblemente se encuentre roto. Alcanzamos a ver su computadora de motor. Se encuentra suelta. Pasamos al costado izquierdo. Alcanzamos al motor. Alcanzamos a ver su batería. Su portafiltro. Caja de fusibles. El marco. De la parte superior. Aparentemente se encuentra completo. No cuenta con sus faros. Posiblemente se encuentren en el interior del vehículo. Pasamos al costado izquierdo. Alcanzamos a ver los rines son placasero. Cuentran con tapones. El delantero izquierdo no cuenta con su tapón. La llanta se encuentra totalmente lisa. La salpicadera izquierda se encuentra dañada. Abollada. Ambas puertas del costado izquierdo se encuentran ligeramente rayadas. Pasamos al interior. Las vestiduras son de tela. Color negro. Se encuentran sucias y desgastadas. Cuenta con su exterior original. El vehículo es automático. Cuenta con varios accesorios en la parte interior. Su bayoneta. Su toma de aire. La parte interior trasera. Alcanzamos a ver sus faros. Posiblemente se encuentren dañados. Alcanzamos a ver. Alcanzamos a ver también el alternador que se encuentra roto. Pasamos al costado izquierdo. Su calavera izquierda aparentemente en buenas condiciones. Su fase trasera del lado izquierdo ligeramente rayada. La tapa cajuela ligeros rayones. Pasamos al costado derecho. No cuenta con las puertas instaladas. Se encuentran sueltas. Su faldón derecho se encuentra dañado. Alcanzamos a ver. El estribo se encuentra dañado. Su moldura. La bolsa de aire se activó. La lateral derecha se encuentra activada. El interior. Alcanzamos a ver sus faros. Su parrilla. Alcanzamos a ver la puerta trasera derecha que está en el interior. Se desconoce si cuenta con accesorios. Por las piezas que se encuentran en el interior. El cristal de la puerta se alcanza a ver estrellado. El cartón suelto. El pilar central dañado también. Totalmente dañado. El tablero de la parte interna se encuentra dañado. Se encuentra roto. Alcanzamos a ver. Traviseño superior también dañado. El faro de toldo se alcanza a ver en buenas condiciones. Su parabrisas se encuentra estrellado del lado derecho. Su rim delantero derecho no cuenta con el tapón. La llanta se encuentra desinflada. Posiblemente dañada.